Hola. Sí. ¿En el teatro de la campana? Sí, señor. No, como había un ruido allí yo no escuchaba bien. Sí, dígame. ¿A qué hora hay función hoy, señor? No, no hay función hoy, señor. ¿Cómo no? Hoy no hay función porque es lo de lo nacional. Pero... No hay ningún espectáculo. Pero lo... ¿Y ustedes por qué están ahí? ¿Cómo? ¿Y ustedes por qué están en el teatro? ¿Quién habla? Hubo un señor que quería ir al teatro, pero como feriado no voy a poder ir. Pero le pregunto, si es feriado nacional, hay duelo, ¿usted qué hacen en el teatro? Nosotros estamos trabajando, pues yo aparte. ¿Qué van a trabajar? ¿Qué van a trabajar un día como hoy? A mí me parece que ahí no hay seriedad en esa imagen. Y claro que no. Porque usted me contesta una manera como me estuviera sobrando. ¿Cómo mierda se lo tengo que decir? ¿Quién habla? ¿Cómo quién habla? A ver. ¿A usted cuánto le pueden decir cómo mierda se lo tengo que decir? ¿Y es de alguien que me conoce? No, ¿cómo que me conoce? Si es alguien que llama al teatro creyendo que hay función, después se entera que hay duelo nacional, después se entera que ustedes trabajan en el teatro, entonces, ¿hay función, no hay función? ¿Qué carajo hacen ahí? No, no hay función. Entonces, ¿no hacen un carajo? No. Y bueno, entonces, ¿por qué no me lo dijo de entrada? Pues lo tuvo. No, 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 no